Estimados y estimadas, aprovecho hoy domingo para hacer algunos vídeos, ayer hubo una noche de terrible matraca por eso las ojeras, pero igual no quería dejar pasar este día sin hacer material para ustedes. El día de hoy quiero contarles una historia, había una chica que tenía un gran amor por la venosa, le gustaba la verga, le gustaba el sexo y por ahí navegando en nuestro canal la chica encontró ese vídeo que decía rentabiliza tu pasión y fue precisamente lo que la chica empezó a hacer, decidió empezar a prostituirse, la chica puso un aviso en internet ofreciendo sus servicios de masajista de masajes a domicilio y empezaron a caer de los clientes, al inicio un cliente por día, luego dos clientes por día, luego tres clientes por día, la chica tenía mucho trabajo pero empezó a suceder un problema, conforme ella se hacía amiga de los clientes, estos empezaban a abusar de su confianza, le empezaban a pedir descuento en vez de pagar los 100 soles de tarifa regular, le pagaban solamente 50, otros le decían que le fiara el trabajo, se la cachaban gratis y nunca le pagaban, otros se la metían por el culo y le pagaban solamente la tarifa regular de 100 soles cuando la tarifa que incluía el anal estaba 150 soles, lo cual está muy mal porque se estaban aprovechando de su nobleza, hasta que llegó el punto que la chica se dio cuenta que llegaba el final del mes y no tenía dinero para pagar sus gastos, a pesar de que todo su cuerpo estaba totalmente fragmentado de tanta matraca y fue cuando la chica decidió empezar a cobrar lo que realmente valía su trabajo y muchos de los clientes que tenía en ese momento se rehusaron a pagar la cantidad correcta, así que ella decidió cambiar de clientes volver a generar un nuevo mercado que si valorara su trabajo y muchas veces esta historia de la prostituta sin dinero no sucede a nosotros, de repente por ahí tú seguiste un curso de fotografía y te llama la familia a que tome fotos en la reunión familiar y no te pagan un centavo, de repente seguiste un curso de veterinaria y todos tus amigos te llaman para que les cure su perro pero no les das un centavo, tú tienes que valorar tu trabajo porque si no otras personas no lo van a hacer y es cierto que cuando eres nuevo en el mercado o en general ya cuando llevas un tiempo siempre tienes que ofrecer algo gratis para hacerle saber a la gente de que tú eres bueno en lo que dices ser, en mi caso lo que hago son estos vídeos donde ofrezco material gratuito, contenido gratuito, en dietas, entrenamiento y suplementación y si a la gente les gusta mi trabajo piden mi asesoría o si no piden mis aminoácidos, tú tienes que buscar la manera de ofrecer tu trabajo ofreciendo algo de contenido gratuito pero no todo tu trabajo gratis porque si no luego no vas a tener dinero para mantenerte, les recomiendo siempre hacer un canal de youtube así no seas muy bueno hablando siempre se aprende, les recomiendo también hacer una emisora si quieren tener una idea de cómo se hace descarguen la aplicación Podbean y escuchen mi emisora José Balta para que puedan guiarse y hacer su propia emisora, espero que les haya gustado el tema de hoy en caso de que trate temas similares pueden pedirlos entre los comentarios, si quieren pedir mi asesoría o mis aminoácidos pueden hacerlo al whatsapp de las asesorías y recuerden compartir los vídeos para entrar al sorteo de los aminoácidos